Nuestro canal Teleantioquia emocionó en Taipei, Taiwán, donde fue presentada la producción La Sinfonía de los Bichos Raros en la mayor reunión de la televisión pública del mundo. La obra ganadora de seis premios India Catalina fue destacada por su mensaje de inclusión y su calidad artística. La Sinfonía de los Bichos Raros de Teleantioquia, Merlin Producciones y Puerto Candelaria llegó a la muestra Input TV, el mayor evento mundial de la televisión pública que este año es realizado en Taipei. Las producciones participantes son proyectadas ante expertos de diferentes países. Fueron seleccionadas solamente 79 producciones del mundo para ser parte de esta muestra de televisión pública internacional. Para nosotros es motivo de alegría, motivo de felicidad celebrar con los antioqueños y las antioqueñas porque La Sinfonía de los Bichos Raros es inclusión, es música, es diversión, es familia, es vida y es equidad. Además de su mensaje de inclusión, de respeto por la diferencia, La Sinfonía de los Bichos Raros da muestra en China de la música colombiana contemporánea con el sello de Juancho Valencia y Puerto Candelaria. Eso es una celebración para Antioquia, para Colombia, incluso para Latinoamérica, ya que es muy exclusivo la selección y la curaduría de los proyectos que se presentan en esta muestra. La Sinfonía de los Bichos Raros sigue rompiendo las fronteras, sigue cruzando muros, llegando con este mensaje de inclusión social al mundo entero. Hasta este 18 de mayo, las mejores producciones de la televisión pública son presentadas en Taipei, donde el canal de los antioqueños muestra su apuesta por conocimientos humanistas y de inclusión.